Es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el peine del viento. Nunca fue inaugurado, su estreno pasó bastante desapercibido. Su gestación tuvo un proceso largo y todo ello se ha recogido en este documental. Este vídeo se ha creado en base a la investigación de los documentos del ingeniero José María Elosegui. El objetivo es homenajear a todos los trabajadores que participaron en esta instalación. Por otra parte, a esas personas que, como habéis visto en el vídeo, son personas que no han tenido otro reconocimiento y que si no nadie hubiera sabido de su existencia. Son tres enormes esculturas de acero que surgen de las rocas. Todos los peones, canteros e ingenieros que trabajaron en este proyecto son recordados en este documental. Eduardo Chillida en un primer momento pensó en colocar una escultura, aunque finalmente decidió que fueran tres. La instalación de esta obra fue muy dificultosa. Primero tuvieron que preparar el terreno y luego adecuar las rocas sobre las que se empotraron estas piezas de acero. Fue necesario coser las rocas por dentro para evitar que se quebraran. Trabajaron con mareas difíciles y utilizaron esta pasarela para poder trasladar las esculturas. Hubo que estudiar el terreno, hacer las topografías, elegir las rocas, sobre todo las últimas. La primera siempre estuvo elegida, el preparar las rocas, el anclar las esculturas a las rocas. La ubicación de esta obra supuso una inversión de 48.000 euros, pero eso sí, esta obra dio lugar a uno de los rincones mágicos y más visitados de San Sebastián. Este documental se suma a los actos que conmemoran el 30 aniversario del Peiné del Viento. Su inauguración oficial será el próximo domingo.